Como nos conocimos, no se me va a olvidar Eres la mejor historia que tengo para contar Cuando empezamos a tener esa relación No solamente de amistad, de amor, sino laboral Obviamente el gran porcentaje de los comentarios Era que en algún momento se podía hacer difícil Que en algún momento podría haber sentimientos De competencia, porque nosotros tenemos un proyecto juntos Pero también tenemos dos proyectos independientes Y obviamente cuando uno escucha esos comentarios Pues te asustas y decís, si la gente lo comenta Y es un comentario tan común, pues quizás es porque sea real Y con el tiempo nos dimos cuenta que para nada Al contrario, era algo más que nos unía Poder compartir la misma pasión Poder siempre trabajar como para el mismo equipo Ser un equipo no solamente de manera independiente Sino en conjunto Cuando su carrera va en una velocidad distinta a la mía Nunca lo hemos sentido O sea, yo nunca he sentido Y me atrevo con tranquilidad a decir que De parte de Mike tampoco nunca he sentido ese sentimiento Cuando de repente una canción mía funciona mucho Y él lo ha lanzado O quizás está en la búsqueda Y no encuentra la canción correcta Siento que eso hace parte del equilibrio Como que siento que al contrario es como algo a favor O sea, nosotros somos un equipo Y todo lo que funcione para él o para mí Va para el mismo lugar Va para la misma casa Va para la misma alcancía Entonces siento que al final siempre Siempre estamos trabajando como hacia el mismo punto Yo siento que la costumbre del amor es Enamorar con ego Enamorar con mi mejor versión Enamorar con el carro que me compré Enamorar con el reloj o los zapatos que tengo hoy puestos Incluso con el talento que traigo Pero es muy importante entender que el ego nos da confianza Pero también nos puede quitar lo más querido Y es el amor real, el amor sincero Y en mi caso me apasionaba tanto Verla a ella cumplir su sueño Porque era lo que me inspiraba Ella de alguna manera fue la que me inspiró En ser artista Y después de alguna manera dije Bueno, yo tengo que Ella es Si yo siento que puedo lograrlo Ella lo va a lograr 70 veces más Entonces necesito Que ella No sé, enamorarla de esta idea Porque realmente ella fue la que lo ejecutó Pero contarle y tratar de contagiarla Era también un motivo de decir Vení, vamos a darle O sea, hacele Incluso llegó un momento en el que Financieramente Podría decir que ha sido No sé, algún financiero va a saber Ha sido la mejor decisión que hemos tomado los dos En cuanto a la liquidez Cuando un proyecto tiene mucha liquidez El otro tiene poca Y viceversa Y se van combinando Nos ayudamos Ella sabe que Nuestra contadora hasta tiene ahí Bueno, esta está en rojo Y después esta está en rojo Con esta Pero al final Es un equilibrio perfecto Y no hay ego No hay ego absolutamente En ninguna de las decisiones Ella es un universo Con éxito Yo soy un universo con éxito Y juntos Vamos a impresionar al mundo Al final Ni yo la quiero impresionar a ella Ni ella me quiere impresionar a mí Entonces creo que ese ha sido El éxito De estar juntos Ustedes obviamente Son muy abiertos Con sus fans En las redes sociales Que hacen los ejercicios juntos Que están con las vacas juntos Los perritos juntos En la finca ¿Me entiendes? Esto Ustedes lo decidieron Al principio Cuando empezaron su relación O ya cuando empezaron A tener éxito ¿Ustedes decidieron Como que hacer esto Orgánicamente Compartir este lado Tan personal de ustedes O fue algo como Parte de la estrategia ¿Cómo toman esto de las redes, Mike? Yo siento que nosotros Nunca hemos Nunca Y creo que Lo digo abiertamente Porque pienso Creo Estoy absolutamente seguro Que ella no lo piensa así Nunca hemos hecho nada Pensando en una estrategia Tal vez cuando fuimos A ser nuestro primer amante Es que fuimos a entregar boletas A la calle Eso fue una estrategia Pero Pero el hecho de mostrarnos En las redes sociales Al final ha sido Esa es nuestra vida ¿No? Si ustedes van hoy a nuestra casa Se van a dar cuenta Que incluso se han perdido El 80% De las cosas que suceden Ahí adentro Hasta de los animales No todos están grabados Entonces De alguna manera Fue sucediendo Ella y yo Empezamos a trabajar En que nuestro entorno Fuera agradable Siempre fue importante eso Más que comprarnos Unos zapatos O una blusa O lo que fuera Siempre fue Los perritos que estén bien Que sea una casa grande Para ellos Y cuando volteamos a mirar Ese push Hacia adelante Nos llevó hacia un lugar Que hoy no quisiéramos Dejar de estar ahí Que se vuelve El cargador del celular Que está en el nochero Esa es nuestra casa Ese es nuestro entorno Entonces pues Si nos parece bonito Compartirlo en alguna medida Porque es lo que somos Realmente De otra manera No podríamos mostrarnos Tal cual somos Porque después de la casa Estamos en el escenario Y el público Y el público ha tenido Con nosotros Un amor Un amor como de casa ¿No? Como que la gente Se siente muy cercana Y eso nos ha permitido La confianza De mostrarle a la gente Por medio de las redes Que gracias a las redes Que hoy existen Nos podemos comunicar Constantemente No solamente con la familia Sino con el público Que son nuestra otra familia Que son los que nos permiten Seguir soñando Y seguir haciendo música Ha sido muy lindo Ha sido muy lindo Porque nos han dado La confianza De mostrar nuestro hogar Nuestra casita Lo que somos Tratamos de ser Por supuesto Lo más reales posibles